Pensando en el compromiso del próximo lunes frente a Envigado, Alianza Petrolera sigue entrenando para lograr un buen resultado en condición de visitante. Realmente es un partido sumamente complicado ante un rival que viene haciendo un buen torneo, ha sacado resultados importantes de visita, el local también se ha hecho fuerte, sabemos de que son todos jóvenes, que tienen muchísimas condiciones, que tienen un grupo muy bien armado, entonces nosotros a tratar de hacer nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo para tratar de recuperar los puntos que hemos perdido en casa, que realmente han sido dolorosos y ese es el déficit que tenemos en este momento. Roger Torres, 10 del equipo aurinegro y uno de los jugadores más importantes del club, destaca el esfuerzo que el equipo ha tenido para salir de la situación en la que se encuentra. El partido importante, creo que va a ser crucial para lo que queremos, que es llegar a los 8 al final del torneo y bueno, venimos haciendo las cosas bien, lastimosamente no nos ha querido entrar, pero la forma que venimos trabajando sabemos que todo esto se va a revertir y el gol no va a llegar. El llamado de César Arias, delantero del club, es para que la afición siga creyendo en el equipo de la ciudad. Y es entendible que siempre se quiere ganar, uno como jugador y más referente del equipo siempre también quiere conseguir triunfos, pero nada, siempre no perder la fe, si uno es jugador siempre trata de tener cabeza dura en los momentos difíciles, pedir a todos ellos que siempre alientan, que siempre confían, que no pierdan esa fe y a los que no también invitarlos a que sigamos creyendo en el equipo y seguir apoyándolo. En Vigado, Alianza Petrolera, juego a las 8 de la noche este lunes por la fecha 12 de la Liga Águila de nuestro país.